hola qué tal raza bienvenidos a mi clan media hoy nos vinimos a la cuarta edición de el waifu fest aquí en el cederec de guadalupe se ve bastante chido el evento se ve que hay mucha gente entonces pues acompañan mayor el rol y vamos a ver si qué entrevistas nos aventamos y raza vemos por ahí anda josé roberto y no josé roberto lobo sino josé roberto este el trapito creo que es no sé no queda claro pero bueno compren el rol raza un 50% más porque llamar igual raza seguimos aquí el waifu fest y estamos con udelia qué onda cómo estás hola bien muy bien mucho gusto oye antes de que me platiques del cosplay primero platícanos de cómo está sobreviviendo el calor está horrible no estoy sobreviviendo ahorita casi me desmayo pero todo sea por el cosplay y todo sea por el cosplay antes cosplay que sencilla algo así no obviamente es mi ley de vida oye a ver si platícanos de tu cosplay qué onda fue una mala idea traerlo pero como dices me veo bonita entonces vale la pena muchos me lo han dicho que si vale la pena verse bien o sea si estoy orgullosa de mi decisión de traérmelo la peluca no estás así como que sí me da dolor de cabeza pero es un esfuerzo es un esfuerzo obviamente la noche todo se recupera oye platícanos que tú andabas haciendo cosplays de chiquita y luego lo estás retomando mi primer cosplay fue de no game no life de shiro creo que se llama y perdón si no es pero pero si este desde niña hago y tuve un descanso entre la secundaria y prepa y ahorita que estoy en la facultad dije es momento de retomarlo y es algo que hasta ahora no me he arrepentido es algo tan hermoso y tan bonito se lo recomiendo qué estás estudiando diseño de modas de hecho también para poder implementar todo el cosplay y aprender a hacernos yo misma no tener que comprarlos pero ahí vamos espero dedicarme a esto la verdad o sea que en tu carrera te está influenciando más el club que el cosplay que al revés si yo voy a vivir del cosplay y ahí me recuerdan cuando sea famosa oye pero es un tema que está chido si se puede vivir del cosplay claro o sea si está mejor difícil no es fácil o sea le tienes que echar ganas tienes que tener buena iluminación para las prints todo eso ser constante en redes pero es algo que si es posible o sea yo puedo hacer mención de alguien si yo fui place la amo con todo mi corazón es mi manera de seguir por ahora le está yendo muy bien si se puede vivir el cosplay creerme y va a decir pero vamos a hacer luego para otro otro para el podcast por ejemplo porque vamos a retomar el podcast raza este con otros temas más picazones que no son como que para ahorita este oye platícanos donde te encuentra la raza y tus tus cosplays que está haciendo tus proyectos de este rol en instagram me encuentran como udelia u de l y a guión bajo próximamente voy a implementar también tweets quiero hacer streams ahí por si se animan que vas a estremear overwatch lo juego mucho me encanta overwatch también minecraft no me digas que tú eres de que uso diva nada más mira bueno puso mercy pero también casi me gusta mucho también te gusta más como ser gileras y support tan que no me gusta pero soporte y de pc lo mejor es lo mejor si les sabe le hice de unas preguntas sencillas pero si les sabe ya está muchas gracias este y bueno pues para que invites a la raza que te siga muchas gracias ahí síganme un gusto seguimos aquí el waifu fest raza raza seguimos aquí el waifu fest y aquí estamos con con apple pie y shadex oigan que donde ustedes son fans de acá de zutopia o por qué se vinieron de ese cosplay es que la verdad fue una idea de duo así medio improvisada y dijimos algo bonito que se vea adorable y ya los de zutopia y allá acá andamos de furros ni modo pues con peluca compare y la colita y todo esto no te da calor la peluca nada más con las ovejas es que estaba enseñado la colita y de agrapa oye qué onda como en el evento bueno pues la verdad está muy bonito está muy divertido el evento hay muchas cosas que hacer y hay muchos puestos muy listos para adelante por el cuadro no es que sea mamón es que se le encuadre está bien se la paso de verdad no es cierto y pues la verdad hay mucha gente y eso es muy bonito porque te piden fotitos y eso es aún más bonito todavía porque significa que les gusta tu trabajo oye esta es la cuarta edición ya habías venido antes es la si no mal recuerdo la tercera edición la primera viene normal la segunda viene de shigaraki y esta me viene de nikki comadre me dices que vas como que empezando un poquito el mundo del cosplay este de que otros cosplays te has cosplayado valga me la rebusnancia este y y si bueno pues normalmente ahorita actualmente estoy haciendo cosplays de genshin impact este de escaramuja de Xiao Kazuhai y así y también he hecho de shingeki y de como se llama los de y así no se puede ni siquiera saben los ni siquiera saben sus personajes de power y voy a hacer próximamente a máquina tu compadre me dices que tienes todavía más poquito tiempo andar en cosplay es al revés ella es la que tiene más tiempo y eso el que tengo un poquito el veterano es la veterana al mayor que tú anda de chacalona anda de colágen chacalona como usa de chacal güey o sea de de como cúgar güey si no yo no puedo así con esta raza oigan este sus redes sociales y para que los busque la raza almiescos-applepie estoy como Shadex C-E-S-A-L-H-E-I-D-E-X muy bien muchas muchas gracias y sigan disfrutando el evento y el calorcito que yo estoy acá sudando gracias seguimos aquí Raza seguimos aquí en el waifu fest y estamos con jose 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 Venden cosas muy padres Sí, a mí también me gusta Hace calor y todo Pero puedes caminar tranquilamente Y las tiendas están padres ¿Cómo le haces tú con este cosplay en el calor? Que es a todo el mundo Que hemos entrevistado le he hecho la misma pregunta Porque yo estoy sude y sude O sea, ¿cómo le están haciendo? Y tú las dos con peluca ¿Pero tú sí parece que es natural? Claro Pues la peluca sí se siente Medio pesadona, ¿verdad? Pero pues traemos este abaniquito y este Pero con el cosplay Pues traté de traerme el menos pesado Pero pues igual tiene mucha tela Pero no se siente tanto, la verdad Sí, yo pues también traje O sea, ¿tú traes aparte suéter? Sí, cuello de tortuga O sea, tu termostato está como que... ¿Qué onda? Sí, pero pues me puedo sentar O sea, sí, ya me siento así de que no, hombre Ya no puedo Pues me siento, me tomo un agua O así Y ya pues se me calma un poco el calor Pero pues normalmente no uso cosplays tan sencillos O tan de diario Porque este pantalón lo uso de diario Pero pues ahorita digo No, apenas, si no, no aguanto No, yo estoy intrigado con que traigas suéter O el cuello de tortuga Pero bueno O sea, nada más chequense Yo creo que el mejor prop del día Es este abanico Exacto De Amazon Pero sí le está jalando O sea, sí, sí Sí te funciona, güey Sí, no es por andar promocionando Pero tiene tres velocidades Mira, ahí va más fuerte Ay, no, qué chido Este, y bueno Pues nada más ahora ¿Dónde nos encuentra la raza? Sus redes sociales Yo en Instagram Y me llamo Kitsugi Con W Yo también en Instagram Soy QM.edel Eh, guión bajo Oigan, pues siguen disfrutando del calor Digo, del Waifu Fest Este, raza Nosotros vivimos aquí Soportando el calor En el Waifu Fest Raza, seguimos aquí Al Waifu Fest Y estamos con Ann Cosplay Y Estrellita ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien ¿Aquí andamos? Todo bien, todo bien Todo chido, todo chido Sí, claro Con calor, pero todo bien Oye, sí Les iba a decir ¿Cómo andan en el cosplay y el calor? ¿Qué es lo que ando preguntando ahorita? Es como que La pregunta básica Para todas las entrevistas Que estamos haciendo El calor, güey Y el cosplay así completo ¿Cómo lo están haciendo? No, güey Es Yo sí tengo calor, la verdad Porque tengo mallas abajo Tengo pura ropa negra abajo Y sí hace un montón de calor Pero como estamos en un lugar Donde nos da el aire Y aparte trajimos un abanico Ahorita estamos sobreviviendo Excelentemente bien ¿Tú traes ropa térmica abajo? No, no, no me haces un short No, no voy a decir No, no voy a decir No, pero si tengo mucho calor Pero me traje mi clima Aquí, mi personal Ahí me amanequito Todo excelente Bueno, platícame de su cosplay ¿De qué vienen cosplayadas hoy, güey? Bueno, yo estoy de Cortana Es del video que veo de Halo Es una inteligencia artificial Y pues, aquí estamos Pues yo vengo de Ser2 Realmente tenía la peluca Pero me la quité por el calor Y yo no la aguantaba Y pues, sí Es un gran anime La verdad, me gusta mucho Oigan, y platíquenos ¿Cuánto tiempo llevan haciendo cosplay? Y sus proyectos Hacen hero cosplay ¿Qué es lo que está de moda? ¿O son normal acá? ¿Qué es lo más chido? Bueno, yo hago cosplay hace dos años Y este... Bueno, en lo de cosplay Así como que en los 18 No estoy tan enfocada Solamente el primer cosplay Sigo un hero Pero no es el que tengo De Bunny Girl Senpai Pero pues es un anime normal Donde la chava se viste Según llama la atención Pero nadie la ve Si se acuerda de ese anime Pero es el único que tengo Así como que sexy se puede ser Pero no Todos mis cosplays son tapaditos Y pues yo también hago cosplay de hombre Entonces la mayoría de mis cosplays Son de hombre, de mujer Está todo combinado ¿Te dejas la barba? Sí No, la mayoría no tiene barba Pero sí Son pandilleros y todo Hay mis cosplays Hay que revenger Sí Sí, yo en sí Pues también hago cosplays así normal Más que nada que se acoplen a mi cuerpo Igual las dos vamos al gimnasio Y tratamos de tener un buen cuerpo Para los cosplays Y en sí pues de proyectos Creo que el más grande sería tener No sé Trajes de látex Para poder hacer con algunos cosplays Como los de Evangelion Que son los que más nos gustan Sí Y como lo que más está de moda ahorita Vendrían siendo Sí Es el que estamos planeando Sí Pero como que lo más que de moda ahorita Es con el nuevo anime El de la Idol Está súper de moda ahorita Y está muy muy padre la verdad Más que nada nosotros creo que nos enfocamos En más que nada En nuestros gustos Y también en tratar de complacer a la gente Pero siempre respetando nuestros límites ¿Y siempre andan juntas cuando van a eventos y este rollo? Sí, de hecho siempre andamos juntas ¿De qué? Tandem acá Sí También estamos en las combes También otra amiga que se llama Valeria Que tal vez mañana venga O sea Somos las tres Siempre andamos juntas Nosotros los cosplays Aparte es muy serio Nos confunden con hermanas Y no somos Somos nada más amigas ¿Qué? Pero nos estamos Tenemos un trato de hermanas Porque siempre estamos O en la casa de una O en la casa de otra O sea Son amigas desde chiquillas ¿O qué onda? No De hecho empezamos Son más chiquillas todavía Es que esto inició en un team Que fue una chava ahí Que hizo un video en YouTube Digo no Perdón en TikTok De que no Que para hacer un team Un otaku Y no sé qué Y pues obviamente lo hicimos Y si crecimos ahí Obviamente pues por el tiempo Ya No nos hablamos Pero las únicas que quedamos Somos Estrellita y yo ¿Verdad? Y pues de aquí crecimos en el cosplay Exacto Ya tenemos tiempo Sí De hecho nuestro cosplay Como más famosillo Fue el de Sailor Moon Y el de Sailor Venus Sí Fue como lo mejor Me acuerdo que cuando fuimos Porque una vez se la combé Nos pedían fotos y fotos Y no teníamos ningún tiempo Ni sentarnos Perdón Ni sentarnos Ni comer Ni tomar agua Porque si ese cosplay Era el primer cosplay Que hacíamos Está bien Está chido Porque Es la probadita De la fama Es como Como que ¿Cómo será ser famoso? Y ah Una probadita No Y lo haces tú De que hobby Todo lo repite Paz Y ganas seguidores Y te pedimos contenido Como a mí Que yo hago historias Y pop de TikTok Ahí Entonces me piden mucho Historias de los personajes Y sí Está muy cool Tengan ese cariño A las personas Y es lo excelente De venir a las combes Porque vienen a dar tu cariño A apoyar tu Apoyar tu trabajo Y todo Es muy bonito Oigan ¿Dónde los encuentra La raza Sus redes sociales? Yo me encuentro Como IAM Pero literalmente Como la palabra O sea IAM Punto estrellita 33 Ok Y yo estoy como Ancas O si no Kikiocas Porque de repente Me dicen Si es Kikioyos Sí Pero como Está todo combinado En mis redes Pero es Kikiocas O Ancas Ya está Bueno pues muchas gracias Y siguen disfrutando Del evento Y la raza Que les trae Regalitos Y todo el rollo Gracias Seguimos aquí El Waifu Fest ¡Gracias! Raza Esto es un poco Lo que se debió Aquí en el Waifu Fest La cuarta edición Del Waifu Fest Aquí en el Ceredec De Guadalupe No sé si lo dije bien Porque me estoy trabando Pero no se fijen Es aquí en el gimnasio De Guadalupe Tuvimos la oportunidad De hacer un par De entrevistas Para que las chequen También hubo Una banda Under the Top Que tocaba bastante chido También un chavo Con violín No recuerdo su nombre Pero la neta Tocaba muy chido Está José Roberto También Ahí hizo show Contestó unas preguntas Este Que es el tocayo De precisamente Lobo Que está Este Grabándome El día de hoy Ahí se andaban Peleando por Los derechos del nombre Lobo y José Roberto Porque los dos son José Robertos Pero bueno Nada Espero les haya gustado Nos vemos Hasta el próximo video Bye